Señor Gobernador, TASCO está agradecido con usted, con sus secretarios de despacho, con sus directores y los que se encargan de ejecutar las obras y acciones múltiples que en nuestro municipio se llevan a cabo. Estamos seguros que contaremos con su respaldo para continuar transformando nuestro municipio y el bien común de todos. Entre otras acciones, el Gobierno del Estado tiene en marcha una calle que permitirá el acceso al CRIT, una institución que nos va a permitir ofrecer servicios de rehabilitación a niñas y niños con deficiencias físicas. Este trabajo está muy avanzado y el Gobierno del Estado aportará un promedio de 5 millones y el Gobierno Municipal ha hecho ya una aportación y concluido una parte de esa calle con un valor de 2,5 millones de pesos. También el Gobierno del Estado se ha comprometido con nosotros para que el drenaje de la unidad habitacional del Infonavit, que resultó afectada con motivo del sismo del año 2017, sea construida en su totalidad y el drenaje de esta unidad habitacional estará en marcha y listo en breve. El Gobernador ha aceptado una inversión de más de 2,5 millones de pesos. También hemos firmado... Gracias. Con el Gobierno del Estado hemos firmado también convenios de coordinación con la Secretaría del Trabajo en una concurrencia de recursos que permite llevar proyectos productivos a la comunidad. También hemos firmado convenios, como lo referí, con el Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos de Guerrero con una meta, una aspiración muy grande, pero que nos permitirá reducir el analfabetismo en el municipio de Taxco. De igual forma, un convenio con la Secretaría de Salud que nos permite llevar ahora cloro para potabilizar el agua a 22 comunidades de este municipio de Taxco. Estas son algunas de las acciones que el Gobierno tiene emprendidas y le reconozco, señor Gobernador, a usted como aliado en esta tarea. Señor Gobernador, somos aliados para atender la pobreza, la marginación. Somos aliados para reconstruir el tejido social y, por supuesto, somos aliados para volver a algo que pareciera básico, pero que se había olvidado, la familia y los valores. Gracias. 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 Gracias.